Buen Apetito Comida Vegan México Hola y bienvenidos a una nueva receta más de Buen Apetito Comida Vegan México. En esta ocasión prepararemos una crema de cacahuate y los ingredientes son 300 gramos de cacahuate que son aproximadamente 2 tazas, 1 cucharada y media de aceite, media cucharada de azúcar y media cucharadita de sal. Comenzaremos por poner las 2 tazas de cacahuate en un sartén caliente a fuego medio alto y estaremos moviendo constantemente los cacahuates por aproximadamente 10 minutos. Sabremos que ya están listos los cacahuates cuando comienzan a soltar una especie de aceite que los hace ver brillosos, los retiramos del fuego y los ponemos en un recipiente para que se enfríen por completo. Una vez fríos introducimos todos los cacahuates en la licuadora. Agregamos la media cucharadita de sal, la media cucharada de azúcar y la cucharada y media de aceite. Esto puede variar dependiendo la consistencia que queramos que tenga nuestra crema. En este ejemplo nosotros agregamos una cucharada y media extra de aceite en el proceso de triturado para que tuviera la consistencia que verán al final. Licuamos la mezcla y en el caso de hacerlo solo en la licuadora tendremos que estar moviendo la mezcla con una palita y también el vaso de la licuadora para que no se pegue la mezcla. También ponemos el ejemplo con una trituradora o licuadora de mano. Como pueden darse cuenta, con esta es mucho más sencillo triturar el cacahuate y hacer la crema. Ya que tenemos la consistencia deseada, solo resta envasarlo en un recipiente con tapa para que pueda conservarse de mejor manera y por más tiempo. El tiempo de conservación aproximado es de 20 días y debemos mantenerlo en un lugar fresco sin exponerlo al sol. El costo de esta crema de cacahuate es de $17 pesos y como sabrán en los centros comerciales, un envase de este tamaño de crema de cacahuate tiene un costo aproximado de $45 pesos. Esperamos que les guste, compartan los videos, suscríbanse al canal, pero sobre todo háganse veganas y veganos. Hasta la próxima.